Hola, buen día a todos, ¿cómo están? ¿Cómo van pasando la cuarentena? Bueno, espero que bien, cada uno desde su lugar, tratando de sobrellevarla lo mejor posible, con algo de creatividad, con ganas de pasarlo en familia. Bueno, yo desde mi lugar encontré un texto, un poema que, bueno, algunos de ustedes quizás lo han visto, porque se ha viralizado, irónicamente, ¿no? Y este texto fue escrito por una maestra jubilada estadounidense que en algún momento también prestó servicio en algunos hospitales y clínicas, servicio de manera espiritual, y ella se inspiró en todo esto que estamos viviendo e hizo este texto corto, pero muy interesante, que habla de esto. Se llama En Tiempo de Pandemia. Y la gente se quedó en casa, y leyó libros, y escuchó, y descansó, y se ejercitó, e hizo arte, y jugó, y aprendió nuevas formas de ser, y se detuvo, y escuchó más profundamente. Alguno meditaba, alguno rezaba, alguno bailaba, alguno se encontró con su propia sombra. Y la gente empezó a pensar de forma diferente, y la gente se curó. Y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligrosos, sin sentido y sin corazón, incluso la tierra comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó, y la gente se encontró de nuevo, lloraron por los muertos, y tomaron nuevas decisiones, y soñaron nuevas visiones, y crearon nuevas formas de vida, y sanaron la tierra completamente, tal y como ellos fueron sanados. Escrito por Kitty O'Meara, una jubilada maestra norteamericana, inspirada en esto que estamos viviendo, y en esto que nos está pasando todos estos días. Gracias.